Pues una, es una fuerza de muchos elementos, ¿no? Es una cuestión que se hace en comunidad, ¿sí? Este, y esto más que nada nace a veces desde, desde la experiencia que uno va encontrándose en el camino, ¿sí? La experiencia de otros, el deseo de hacer cosas y el deseo de la gente. Pues desde muy chico me acordaba que yo en lo personal, este, pues me encantaba desde, desde mi persona, desde niño, me cuentan. Y me acuerdo, de lo que me acuerdo es que me gustaba jugar, recuerdo que en los ochentas, me toca vivir la niñez en los ochentas, la recién entrada de la carretera a nuestras comunidades, cuando estaba a los inicios del auge del programa de Lime Café. Entonces, pues, empiezan a llegar los primeros, las primeras grabadoras, radiograbadoras, pues de las que había antes, ¿no? De las diferentes marcas, las grabadoras, los casetes que había, entonces yo, mi juego siempre era grabar, grabarme, grabar mi voz, poner música, grabar mi voz, y siempre ese era mi juego, ¿no? Entonces, me, me gustaba mucho hacer esa parte. Me encantaba mucho la música, este, y me encantaba mucho hablar y escuchar a la gente. Ya después de los ochentas, pues, este, porque en esta zona, pues, hasta eso, en los inicios, pues, no contábamos con educación secundaria. Lo, lo, lo mucho que llegamos era a las primarias y primarias incompletas, pues, ¿no? Con dos, tres, dos maestros o tres maestros que nos atendían. Pero al terminar la primaria, pues, yo a los once años tuve que salir de aquí, de, de la comunidad y prácticamente estudiar en internados, ¿no? En esa parte también, pues, empieza uno a recorrer esta parte del perder el miedo a hablar. Sabemos que muchos años de colonización, y sobre todo por hablar el shiitza, por hablar el, nuestra lengua, a veces se nos dificulta, bueno, a mí se me dificultaba mucho a veces, pues, hablar el español. Posteriormente, pues, me toca, me toca, pues, estudiar en la Universidad Autónoma de Chapingo, y, pues, donde me tocó como joven indígena serrano shiitza, pues, pues, un poco sufrir el bullying o el, este, el bullying o la discriminación por el tono de voz y por, porque a la hora del español teníamos un tono de voz porque, pues, hablábamos el español, ¿no? Entonces, generalmente nos meten a una identidad universitaria muy grande, pues, y en ese momento, pues, nos dimos cuenta de que, pues, muchos de nosotros teníamos que, que cambiar a usar botas, a usar, este, camisas de cuadro para que entráramos a una identidad del ingeniero, ¿no? Entonces, en ese momento, estábamos en esos momentos cuando, pues, se viene el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se da una sacudida muy fuerte, así como, bueno, y están luchando los indígenas, y dónde están, y quiénes son, y, y cómo está esto, ¿no? Entonces, así como que te empiezas a empezar a buscarle y nos damos cuenta y nos reencontramos, viene la sacudida de, de identidad que decimos, bueno, es que nosotros somos shiitza, bueno, al menos en nuestro caso, nos juntamos con jóvenes ahí de los mijes, ellos ya lo traían muy arraigado, ellos hablaban el mije en los, en los comedores, pero muchos de nosotros como, de una identidad que teníamos, pues, prácticamente no nos dábamos cuenta, ¿no? Entonces, nos juntamos con muchos, de ahí sobre todo de este estado de Oaxaca, los mijes, también con, con soxiles allá de Chiapas, este, con mixtecos, y, y decíamos, bueno, esto, esto, esto creo que en la universidad no hay como esa identidad, o sea, hay una sola identidad, la identidad del ingeniero, la identidad del agrónomo, pero, este, aquí somos, estamos nosotros y somos diferentes, tenemos una, una, venimos de una propia cultura, y fue que creamos el pueblo indígena universitario, ¿sí?, junto con compañeros que recuerdo, Sócrates, que, pues, ahora, él está encargado de la radio Yempoc allá en Clahuitoltepec, Toltepec, también otros compañeros, también, que en paz descanse, apenas hace unos, hace unos meses, pues, Misael Jacinto, ¿sí?, este, y, este, Charlie, otro, Xochitl, que también, y varios, varios, este, compañeros que nos juntamos para crear el pueblo indígena universal, y aquí fue el punto donde decíamos, bueno, es que somos pocos, y, y no queremos ser un grupo político en la universidad, no queremos ser un grupo que busque el poder, sino queremos más bien que estemos aquí, pero con la, la, la forma, la visión de cómo debemos de, de, cómo se hacen en nuestras comunidades, ¿no? Y fue que empezamos a, a promover, a darnos como, a dar de conocer, a dar de conocer lo que somos, ¿no? Como Shitsa, como Mishi, como Chinanteco, como todo, cada uno de los pueblos, y decíamos, y empezamos a hacer, ¿no? Empezamos a investigar, eh, todos los, las cuestiones que había en nuestros pueblos, eh, hacíamos cuestiones, y entonces empezamos a reclamar que era necesario se tomara en cuenta como tal a los jóvenes indígenas, ¿no? A los jóvenes universitarios indígenas, que se nos tomara en cuenta como algo característico propio que teníamos. Y decíamos, bueno, ¿y cómo nos vamos a hacer, eh, escuchar o, o ver hacia afuera? Fue cuando nos acercamos a la, a radio, eh, XC Watch, en, en, eh, la radio de Chapingo, la radio de la Universidad Autónoma de Chapingo, para pedir un espacio, ¿no? De, de hacernos escuchar como, como jóvenes, estudiantes indígenas. Y fue cuando, pues, pues, me acuerdo mucho de, que estaba encargado, eh, un profesor Alfredo, eh, eh, de filosofía, y también, pues, eh, una gran, pues, que ha sido como pionera ahí de la radio, este, Concepción Pitalo, a quienes nos empiezan como a capacitar en esta cuestión de la radio, ¿no? Y empezamos, eh, varios de nosotros, de los, de los jóvenes indígenas que estábamos ahí, empezamos a, este, a hacer radio, ¿no? Y lo más curioso es que me acuerdo que empezamos a hablar en nuestra lengua, pues, algunos nos decían, este, a ver, ustedes están hablando, los que eran de, de la sierra, que eran muchos que estaban ahí en Chapin, pues, nos escuchaban, pero, pues, no pasaban de cien, ¿no? Este, eh, y, y otros. Pero lo curioso es que empezamos a recibir llamadas porque poníamos la música tradicional, la música regional de la sierra, que era la música de las bandas filarmónicas y la música de la chirimía. Y interesante porque nos empezaron a llamar, a tener llamadas en la cabina, en la Universidad de Chapingo, en la radio Universidad Autónoma de Chapingo, y, pues, nos pedían y les gustaba el programa, ¿no? Aunque nosotros nos la pasábamos hablando nuestro idioma, pero a la gente le gustaba, ¿no? Y así fue como fue el proceso, ¿no? Y a muchos de nosotros nos tocó ya egresar y con esa formación en radio y con esa formación del, del proyecto que teníamos de vincular a nuestras comunidades con procesos autogestivos que, que emanaran en nuestros propios pueblos, pues, eh, nos toca a muchos regresar a nuestro, tenemos la fortuna de, de regresar y que, pues, nos piden, eh, realizar, pues, diferentes actividades, ¿no? Y en ese entonces, pues, en, en Yavicha a mí me toca, pues, desempeñar el cargo de secretario municipal y junto con la comunidad empezamos a desarrollar un plan de desarrollo comunal haciendo un diagnóstico y dentro de ese plan de desarrollo comunal, este, se fueron planteando las necesidades de la comunidad, o sea, en las asambleas y, eh, como un facilitador o un, eh, el secretario, pues, andaba yo escuchando cómo las inquietudes, las necesidades que tenía, eh, la asamblea en ese momento alguna. Entonces, este, entonces en ese momento, pues, este, fue que, que me tocó esta parte de, de empezar a, a hacer, eh, esta parte de, de encontrar que una de las cuestiones que se necesitaban eran, eh, las telecomunicaciones, ¿no? Pero yo me di cuenta de mi experiencia en Chapingo era que se necesitaban jóvenes, ¿sí? O sea, uno solo no puede hacer una radio, necesitamos gente que aprendía a hacer radio y en ese momento, pues, nos toca también fundar la escuela telesecundaria, ¿sí? De la comunidad y dentro de ese proceso empezar a formar a los jóvenes desde la telesecundaria en hacer radio. Después se vino una serie de problemas, eh, en la región y en la comunidad, por lo que me tuve que, pues, este, la, la crisis económica, este, andar haciendo, porque todo se hacía, pues, de manera gratuita, no teníamos financiamiento, no teníamos, eh, ni siquiera salario, honorarios más bien, por este principio del servicio, ¿no? a la comunidad. Entonces, eh, después, pues, ante esta crisis económica y también la crisis social y política que se vivió en la región y me tuve que trasladar a la comunidad de San Juan Tabá. Y ahí en San Juan Tabá, pues, eh, junto con otros compañeros, como es Miquel Fabián y, y, este, el ingeniero Manuel García, eh, habían, pues, gestionado, eh, junto con el ingeniero Neftali, habían gestionado, eh, un transmisor y, pues, ahí me tocó esta parte de hacer, este, nuevamente, pues, trabajar esta parte de la radio, ¿no? Nada más que en esta parte del territorio era yun, el territorio era yun, yo entraba como Shiza, dos, tres comunidades tenían cobertura en la lengua. Y también en la ciudad de Oaxaca, pues, nos tocó, eh, por ahí, este, colaborar con el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, también haciendo radio, ¿no? De esta experiencia que venía. Al ver esta experiencia, pues, muchos jóvenes en la comunidad, en la región decían, bueno, es que te escuchamos allá en, este, eh, en la radio Maíz en Tabá, que hablas nuestra lengua, discos, pero, pues, eh, ellos también hablan el yun, y, pues, ya sabes, necesitamos una radio que sea Shiza, que sea, eh, del rincón. Y fue así que, a través de jóvenes que nos juntamos en ese momento, muchos jóvenes, eh, tuvieron a bien de participar en una escuela que se llama la Escuela del Bien Común de la Organización Ideas Comunitarias, ¿sí? Eh, quienes, pues, este, los invitaron a, eran sesiones mensuales que iban, y los jóvenes de aquí de Yaviche participaron y conocieron experiencias de radios comunitarios. Al llegar, al llegar a, a Yaviche, pues, dijeron, este, dijeron aquí en, en Yaviche estos jóvenes, pues, es que necesitamos establecer una radio, necesitamos contar con un medio que permita difundir lo que estamos haciendo y, este, para, eh, informar a nuestra gente, porque todo lo que llega de fuera, pues, no le entendemos, ¿no? Y así fue como nos acercamos y empezamos a platicar con mucha gente que nos pudiera apoyar para la compra de equipos, ya teníamos el equipo, los recursos humanos, no contábamos con financiamiento, la comunidad, pues, difícilmente iba a apoyar, tiene la categoría de agencia municipal, este, pues, muy apenas requíticamente, pues, recibe, por ejemplo, eh, pues, los, los recursos municipales, o sea, en ese momento, pues, estaba, no, 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 no había como por dónde encontrar, hasta que, pues, tuvimos la fortuna de, eh, pues, conocer a, a un cura, al sacerdote, que en paz descanse, Pablo Merne, eh, de la parroquia de Santa Cruz de Iagavila, quien nos habló de la organización, una organización canadiense de UAC, eh, la Asociación de Comunicación Cristiana, eh, que se ubica en Toronto, Canadá, y, pues, presentamos una solicitud para el financiamiento de equipo, y, pues, de buena suerte en el año 2009 nos notifican de que, pues, podíamos contar con este, con este, eh, con estos equipos, ¿no? Y para el 12 de diciembre de 2009 iniciamos la, la transmisión de nuestra radio con estos jóvenes, eh, recuerdo, pues, los que estaban en ese momento, pues, este, iniciamos, ¿no? Gerardo López, este, Soledad, Soledad, este, Yescas, este, Gladys Martínez, y muchos niños, ¿no? Como, eh, Mariluz Ramos, este, y otros niños que se acercaron, el caso de Joaquín Yescas y Rolando Yescas, ¿no? Y más, más, más niños que se acercaban, pues, a iniciar esta radio, y de esa manera fue como iniciamos, pero nació de la necesidad de escuchar, de que la gente quería tener un medio de entretenimiento, un medio de comunicación propio, que se hablara de nosotros, eh, desde nuestra lengua. Entonces, la radio nace por toda esa experiencia, ¿no? Por todo ese caminar y porque todos, pues, de alguna manera tuvieron que ver para fundar esta radio, ¿no? Fui yo, fue un equipo, fue el cobijo de la comunidad que nos respaldó moralmente para, para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, fue así como nace, nace la radio, eh, la radio Weshit. ¡Gracias!